Hola, soy Pepe Ruiz, el padre Pepe. Estoy aquí en Hueco Tanks, Texas, con unos muy buenos amigos escalando las montañas de por acá. Hoy vamos a hablar acerca de una gran pregunta que a veces parece como si no tuviera respuesta, que parece como complicada. Y es la pregunta de cómo nos habla Dios. Hay mucha gente que dice, bueno, pues son señales o como si fuera algo completamente imposible de discernir. Y a veces termina siendo nada más viendo coincidencias y que necesariamente, pues no es necesariamente lo que dice la iglesia de cómo habla Dios. Hoy me gustaría comentar un poquito acerca de lo que dice San Ignacio de Loyola, porque la iglesia ha tenido muchos años de reflexión en este tema. Y es un tema que a veces es difícil hablarlo, no me lía, pero es bien importante. San Ignacio comienza hablando de esto, diciendo que primero tenemos que reconocer que Dios nos habla de manera distinta dependiendo de en qué etapa de nuestra vida estemos. Entonces, una persona que va de bien en mejor en la vida espiritual va a experimentar a Dios y en los movimientos contrarios a Dios de manera diferente que una persona que va como de mal en peor en la vida espiritual. ¿Cómo sabe una persona que va de mal en peor cuando Dios se está moviendo? Bueno, primero se va a sentir como un morder de la conciencia. Entonces, que si una persona, por ejemplo, está en una situación de contar mentiras, de vez en cuando le van a dar unos momentos de lucidez donde se da cuenta, wow, esta forma de vivir, el engaño, está dañando a otras personas. O a la larga va a tener consecuencias negativas. Y entonces es el exponer las consecuencias, es el exponer lo que estoy haciendo a las personas que daño. Y esa es la forma en la que Dios se mueve una persona como que va de mal en peor. El enemigo, o St. Ignacio le llama enemigo de la naturaleza humana, o la fuerza contraria a Dios, pues generalmente dice St. Ignacio, se mueve en esta persona proponiéndole más y mayores placeres o beneficios aparentes. Segundo, tenemos que hablar de cómo se mueve Dios y su movimiento contrario cuando alguien va, le viene el mejor. Y la realidad es que si tú estás escuchando este video y has tardado todo este tiempo y lo estabas buscando, pues seguramente es porque estás ya moviéndote de bien en mejor. Dios se mueve cuando alguien va de bien en mejor de manera muy cómoda, se siente bien. St. Ignacio diría que una persona que ya va de bien en mejor, pues Dios se va a mover en esta persona con las siguientes características. Paz interior, gozo espiritual, elevación de la mente de Dios, inclusive a veces lágrimas, que se llama lágrimas de consolación. Eso es, por ejemplo, cuando alguien experimenta compasión por alguien más, cuando alguien experimenta un sentimiento de sobrecogimiento. O sea, que es algo que tiene un valor tan grande en mi vida, es algo que es tan enorme, tan simbólico, que me sobrepasa. Y eso a veces se representa en lágrimas. Son lágrimas de consolación, son lágrimas buenas. Y finalmente, lágrimas de consolación pueden ser a veces el dolor de mis pecados, ¿no? Es decir, es que... o el dolor de los pecados de alguien más. Otra marca de las que habla St. Ignacio es la elevación de la mente a Dios. Y podemos usar varias listas. Esta es solamente una. Hay, por ejemplo, las marcas de cómo se mueve el Espíritu Santo, la Biblia. St. Ignacio dice que todo esto que estamos discutiendo se puede resumir en tres puntos. O que son verdaderamente, pues, teológicas. Y es el amor, la fe y la esperanza. O sea, que Dios nos está moviendo constantemente hacia... Por medio de todo lo que nos mueve a mayor fe, amor y esperanza. Podríamos decir que el amor es todo lo que nos mueve a darnos a los demás. Inclusive el esfuerzo que toma en darnos para los demás. Cada vez que nos permitimos recibir amor y que nos damos el esfuerzo de amar a alguien, pues, esa es una forma en la que Dios nos está moviendo. Cuando la fe, cada vez que nos movemos hacia la fe, cuando nos da, por ejemplo, estar en un momento de oración, cuando decíamos, por ejemplo, se me eleva la mente a Dios, pues es una experiencia de fe. Y la esperanza, que la esperanza no quiere decir, la esperanza cristiana no quiere decir que las cosas van a estar bien exteriormente, sino que quiere decir que Dios ha estado conmigo, Dios está conmigo, Dios va a estar conmigo y por eso las cosas van a estar bien. El tema de la esperanza cristiana es que, inclusive, aunque muera, voy a estar con Dios. Y eso, pues, me da un sentimiento de que al final, pues voy a estar bien, voy a estar con Dios. Cuando vamos de mal en peor, entonces, pues son los contrarios. O sea, Ignacio dice, en vez de paz interior, hay una agitación, que es una, por ejemplo, diferentes formas de ansiedad que no nos permiten ver dónde está Dios. Dios en una situación, pues es lo contrario a la paz interior. En vez del gozo espiritual, pues puede haber una tristeza también de tipo espiritual, humana, que no nos permite ver dónde está Dios, que nos permite ver el amor, que no nos permite disfrutar de la presencia de la fe, de la presencia de Dios en nuestra vida, sin amor, sin fe y sin esperanza. Entonces, que no nos sentimos dispuestos a darnos a los demás, en vez de sentir ese impulso, el esfuerzo del amor de darnos a otros, que me da gusto poder sacrificar mi tiempo porque me permite estar con alguien más, porque me permite compartir. Cuando estamos en este otro movimiento, en eso le llaman desolación, pues en vez de ver todo esto como algo apetecible, lo veo como algo que rechazo. Entonces, en vez de buscar, amar y ser amado, es como me preocupo a lo mejor demasiado sobre mis necesidades, estoy muy autoenfocado, lo que no me han dado, lo que no he recibido, las veces que yo he dado versus las veces que me han dado y nunca salen las cuentas. En vez del amor, pues entonces es como un egoísmo, un autocentrismo. En vez de la fe, pues es lo contrario, ¿no? Un movimiento contrario a la fe es, por ejemplo, que voy a lugares donde normalmente encuentro a Dios y no lo encuentro. Entonces, no es de moverme siempre a donde esté más cómodo, no, no, no. Es moverme siempre hacia donde está Dios. Y estas son cosas de la fe, amor y esperanza. A fin de cuentas, esto se vuelve como un GPS, porque el GPS tiene el punto final y el punto en el que tú estás y luego tiene muchas avenidas por las que lo que pasa. Y el GPS lo único que tiene que hacer es decidir, de todas las opciones que tiene, cuál es la que más lo acerca de mejor manera hacia el punto al que va. Y aunque tome la vuelta equivocada, no hay problema. ¿Puedo regir en virtud hacia donde voy? Y si yo sé que voy hacia Dios, voy hacia mayor fe, amor y esperanza. Bueno, por último, me gustaría hablar de qué hacer cuando estás en consolación y qué hacer cuando estás en desolación. Cuando estás en consolación, San Ignacio dice, primero, recuérdalo, apúntalo, haz una notita en tu Facebook, haz una notita en tus notas privadas. Yo te recomiendo que no todo lo publiques, pero que tengas una notita privada para ti de dónde estás encontrando a Dios, dónde estás encontrando a fe, amor y esperanza en cada día. Para recordarlo después y leerlo cuando te falten esa inspiración. La vida es de tal forma que pasamos de consolación a desolación y entonces hay que llenarnos las baterías cuando las tenemos. Y reconocer cuando estamos en la consolación que no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. ¿Qué hacer cuando estamos en desolación? Primero, recordar las veces en las que hemos estado en consolación. Porque siempre hay un engaño cuando estamos en medio de la desolación de que puede ser así para siempre y que tal si nunca salgo de esto. Y esto tampoco es la realidad. No tomar decisiones grandes. Tal vez en un momento de desolación, que no estás encontrando a Dios, dices, pues este es el momento de acabar con mi novia. Este es el momento de dejar tal cual. Este es el momento de dejar mi trabajo. Bueno, no, no. Este es el momento de revisar tu vida. Y San Ignacio dice, no hacer grandes cambios. Sin embargo, sí incrementar las cosas que te pueden ayudar a luchar en contra de la desolación. O sea, que si tienes alguna forma de meditar, que después en otros videos vamos a hablar de diferentes estilos de oración, pues hacerlo un poquito más. Si sabes que encuentras a Dios en ciertas relaciones, pues buscar a esas relaciones un poquito más. Y hacer cambios solamente en relación a lo que te puede ayudar a mayor consolación. Y finalmente San Ignacio dice, recordar, cuando estamos en desolación, que esto no siempre es malo. Primero, aunque estemos en desolación, Dios sigue ahí. Es nada más que no lo sentimos. Entonces, aunque es la forma en la que Dios nos mueve, no es Dios mismo, sino que son regalos que Dios nos da para dejarnos saber que nos estamos acercando a Él. Pero no siempre Dios nos va a estar cargando de regalos. Y es como un niño que se da cuenta que ama a sus papás, inclusive cuando no le dan regalos de Navidad todos los días. Otra cosa es que puede ser un tiempo de madurez por esto. Y finalmente, es un tiempo de crecer en humildad, de darme cuenta que yo no soy la fuente de la consolación. O sea, que la consolación es un don de Dios y que yo no lo puedo controlar, que viene y que a veces se va. Pero si seguimos poniendo atención a esto, poniendo nuestra mirada en Cristo, pues es muy fácil saber en dónde estamos. Y es importante ser honestos y curiosos acerca de en qué punto nos encontramos, en desolación o en consolación, para poder entonces actuar de acuerdo a eso. Y finalmente, esto puede ser algo diario. Si al final de cada día tú te sientas a preguntarte ¿Qué me conmovió hoy? ¿Qué me llenó de amor? ¿Dónde di y recibí amor? ¿Dónde encontré a Dios? Pues estas tres preguntas, diariamente, nos pueden ayudar a darnos cuenta cómo ha estado Dios consolándonos en el día a día. Está bajando el sol. Así que terminemos. Cualquier duda, lo puedo poner en los comentarios. Yo voy a tratar de seguir sus comentarios y expandir en cualquier tema que haya necesidad. Es un gusto compartir con ustedes y seguimos en contacto. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.